Los escándalos de corrupción en la capital de los ecuatorianos no cesan. En esta ocasión salpica al Metro de Quito, la obra más costosa que tiene la ciudad. Un nuevo escándalo sobre los altos sobreprecios del Metro de Quito. En esta vez se trata de los contratos de retrasos de la mega obra, sin embargo, la investigación internacional sobre posibles pagos de soborno. La Fiscalía de España investiga los consorcios GMQ, conformados por la empresa Proin, y consultores que proponen los pagos de soborno de 1.2 millones de dólares para ganar 2 millones de contratos en consultoría para la gerencia del Metro de Quito. Vendidos por lo que está relatado ahí, que se habrían entregado coimas, sobornos, dinero, a ciertos funcionarios del municipio de Quito. Los contratos resumen un total de 20 millones de dólares, de acuerdo a las documentaciones analizadas por varias entidades. El Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador. El contrato de origen se firmó el 17 de julio del 2013, durante la alcaldía de Augusto Barriga, quien habría nombrado a Edgar Jácome como gerente del Metro de Quito, mientras el segundo contrato se lo concretó el 16 de diciembre de 2015, durante la administración de Mauricio Rodas. El español está actuando, también debería actuar la Fiscalía Ecuatoriana, porque hay empresarios, funcionarios españoles y ecuatorianos. Los primeros indicios señalan que Proenteque es la fila de la empresa española de la ingeniería liderada, que habría sido firmada por el pago de sobornos a los funcionarios ecuatorianos, para quedarse con el contrato. Diría que la misma empresa proveería a Ecuador con equipos de vigilancia aérea, como ahora el destruido radar de Montecristín. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, confirmó un importante medio que tomará acciones para investigar este caso, y ayudar a las autoridades judiciales a encontrar los responsables, autores, materiales y directos. Fue en marzo de 2013 que la empresa del Metro de Quito lanzó el concurso para buscar la empresa encargada del gerentamiento, según la documentación de Sercop. Para organizar el concurso, la empresa del Metro de Quito creó una comisión técnica, cuyo trabajo consiste en calificar las ofertas de las empresas interesadas en el contrato. En Quito, para Última Hora Ecuador, Josué Mendoza.